Ella no fue entre todas la más bella, pero me dio el amor más hondo y largo. Otras me amaron más y sin embargo, a ninguna la quise como a ella. Será porque tal vez la me dé lejos, como una estrella desde mi ventana. Que la estrella, que brilla más lejana, nos parece que tiene más reflejo. Tuve su amor como una cosa ajena, como una estrella cada vez más sola. Que únicamente guarda del aula, una humedad de sal sobre la arena. Ella estuvo en mis brazos sin ser mía, como el agua en un cántaro sediento. Como el perfume que se fue en el viento y vuelve en el viento todavía. Por eso pienso en la mujer aquella, que me dio el amor más hondo y largo. Nunca fue mía, pues no era la más bella. Otras me amaron más y sin embargo, a ninguna la quise como a ella. A ninguna la quise como a ella. A ninguna la quise como a ella. A ninguna la quise como a ella.